Estimados alumnos, estimadas alumnas, bienvenidos a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rijuan Carlos. En un curso normal, este acto de acogida se hubiese desarrollado en unas condiciones muy diferentes. A todos nos hubiese gustado saludaros en persona y a vosotros, sin duda, conoceros en directo en el Salón de Actos del Campus. Sin embargo, la situación actual que todos conocemos y llevamos viviendo ya desde hace algunos meses, hacen aconsejable que vuestro primer contacto con nosotros sea virtual. Entrar en la universidad es algo inolvidable, excitante y, sin duda, un poco estresante. Y este año será aún más inolvidable y casi seguro un poco más estresante. Pero para intentar hacer menos estresante este primer curso tan extraño, contáis con todos nosotros, profesores, coordinadores, equipo de canal, con vuestros delegados, los compañeros y las asociaciones de estudiantes. La mayoría comencéis esta nueva experiencia que, sin duda, os abrirá muchas puertas, unas académicas, otras personales y, por supuesto, muchas profesionales. Algunos de vosotros descubrirá que deseáis seguir aprendiendo con un máster o un doctorado. Haréis nuevas amistades que serán para toda la vida y, por supuesto, todos esperáis acabar estos años de grado preparados para enfrentaros a cualquier reto profesional en el terreno de la comunicación. Tenéis por delante unos años fundamentales para vuestro futuro. Solamente puedo deciros que los aprovechéis, sean cuáles sean las circunstancias y, especialmente, en estas circunstancias. Puede que no os anime mucho lo que nos espera este curso, pero no nos queda más remedio a todos que adaptarnos a la situación y empezar a trabajar desde el primer día. Pero, en buena medida, estas puertas de los que os hablaba antes, las tenéis que abrir vosotros, trabajando, estudiando, divirtiéndoos y, por qué no, exigiéndonos a nosotros, vuestros profesores, una formación de calidad. Tal vez estéis pensando que nada podéis hacer porque en la universidad todo está decidido y nada más lejos de la realidad. Vosotros sois el centro de vuestra formación y tenéis también una responsabilidad. William Shakespeare lo dijo mucho mejor que yo, aunque espero que no os toméis esta frase en sentido literal. El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos. Bueno, y como hoy no es un día de poneros presión y sí de informaros de algunas cuestiones que os van a ayudar a desenvolveros mejor en vuestros primeros pasos en la universidad, ahora os van a informar de algunas cuestiones prácticas, sin duda, muy interesantes para vosotros. Así que, bienvenidos a vuestra facultad.